...a consultor y analista político venezolano sobre la presencia del narcodictador Nicolás Maduro en la CELAC. Presencia que no fue bien recibida en una de esas entradas, le gritaban dictador, dictador, dictador. Pero bueno, increíble, le dictan, le gritan todo lo que quieren, sabemos de la recompensa de los Estados Unidos para quien dé información que logre su captura, pero el mundo impávido no hace nada por lograr su captura. Ahora, saludamos a esta hora, señor Pedro Pedrosa, bienvenido a la Hora de la Verdad, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días allá en Colombia, aquí ya transcurriendo la tarde. Un gusto estar nuevamente con ustedes en un programa con un nombre tan pertinente como la Hora de la Verdad y desde ya, a pesar de que no se encuentra, mis más sinceros saludos para el doctor Londoño. Estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, don Pedro. Y le queremos preguntar, al dictador Nicolás Maduro no lo habíamos visto salir a otro país que no fuera Cuba, donde evidentemente es el único lugar donde podrá aterrizar sin ser perseguido por la justicia. Pero bueno, lo ha hecho en México. Ha llegado a seguir vendiendo humo de su narco régimen y a seguir negando la crisis humanitaria que ha desatado en su país. ¿Qué decir de la visita de Nicolás Maduro a la CELAC? Bueno, yo siempre hago esta salvedad cuando hablamos de la tiranía venezolana. Desafortunadamente en Venezuela no hay una dictadura. Desafortunadamente lo que hay es una tiranía. Y estos ambos conceptos deben ser profundamente analizados, ya que ni se parecen ni se escriben igual. Y sugiero leer Norberto Gobio, Historia de las Formas de Gobierno, pero eso es otro tema. Nicolás Maduro no es un dictador, es un tirano. Es el grado superlativo de una dictadura. Lo que ocurre y por lo que va a México es como aquella película de Jim Carrey, consecuencia de una cadena de eventos desafortunados. Eventos en los cuales han participado, eventos en los cuales han sido cómplices, mandatarios de toda la región, incluso fuera de la región, mandatarios de la Unión Europea. La Unión Europea como bloque y, por supuesto, ese experimento de gobierno interino que terminó convirtiéndose... Bueno, que desde hace mucho tiempo algunos venezolanos hemos alertado que la oposición es una intelequia que son en realidad socios económicos del gobierno y que siempre han fingido oponerse. Ese conjunto de eventos o ese conjunto de actores, para ser más específicos, generaron una serie de eventos que han permitido que Nicolás Maduro vuelva a salir al exterior, pese a tener una orden, una recompensa, que recordemos fue solicitada o que fue propuesta durante la administración Trump, pero que hoy para la administración Biden no es más que un hecho anecdótico. No hemos visto en todo este tiempo ni una sola declaración de la administración Biden en torno a la visita del tirano Maduro a México, a participar en una cumbre como jefe de Estado, que, nos guste o no, es el que está en ejercicio, así el Estado venezolano sea un Estado fallido, y bueno, con la complicidad del resto de los mandatarios de la región, que por más discursos grandielocuentes que den para señalar a Maduro como tirano, estuvieron allí y avalaron la existencia de ese órgano multilateral, que de paso es una invención de Chávez para destruir a la organización de Estados americanos. Claro. A propósito, a propósito de ello, con las buenas tardes para usted, doctor Pedro, saludo a Sergio Heldt. Me gustaría preguntarle, pues, Juan Guaidó, ¿qué pinta en todo esto? Porque menciona usted a esa oposición, esa oposición entre comillas o en letra cursiva, falsa oposición como la denominan algunos, pero ¿cuál es el papel de Guaidó entonces en este momento que aparentemente queda completamente debilitado cuando volvemos a ver a este tirano, Nicolás Maduro, recorriendo el mundo? Eso sí, en zig-zag, porque hay que ver la ruta de vuelo que tomó para llegar desde Caracas hasta México. Pero, Juan Guaidó y esa oposición, ¿cómo quedan tras esta reaparición en una escena internacional de Nicolás Maduro? Mire, transcurría el mes de abril del año 2019, cuando en una entrevista que me hizo el periodista peruano Jaime Bailey en un canal de televisión de Miami, yo advertí que la oposición no iba a hacer absolutamente nada, que Guaidó no tenía ni cualidad moral, ni académica, ni política para llevar adelante lo que se le había encomendado. Fui denostado, me llamaron chavista de clóset, fui señalado por otros medios de comunicación y por infinidad de compatriotas míos que de buena voluntad quieren creer en algo. Lo que no se puede seguir creyendo es en vendedores de humo. A Juan Guaidó ni le van ni le viene lo que está ocurriendo. Él sigue cumpliendo el papel para el cual fue designado. Ya en octubre de 2018, que fue cuando se tomó, noviembre, que fue cuando se tomó la decisión de que él fuese el diputado del partido Vanidad Personal, perdón, Voluntad Popular, ¿verdad? El partido ese que parece una secta de culto al señor Leopoldo López. Entonces fue designado en noviembre, tú vas a hacer, y en diciembre se llevó adelante un plan que se pudo ejecutar por un resquicio legal que dejaba la Constitución. Sin embargo, desde el primer momento el plan fue dilatar todo, porque a la oposición venezolana no le interesa hacer poder en Venezuela. A la oposición venezolana, y hay un caso que ustedes saben muy bien, le interesa administrar monómeros, le interesa administrar lunasa, le interesa administrar circo, eso es lo que le interesa a ellos. Y como están haciendo actualmente a través de una mesa de negociación, como ya 23 que se han ejecutado en los últimos 20 y pico, perdón, 30 y pico mesas en los últimos 23 años, las cuales han llegado a una sola conclusión, que es la eternización de la tiranía chavista en Venezuela. El señor Juan Guayó perdió absolutamente todo, desde el mismo momento en que perdió las oportunidades que se le ofrecieron para hacer lo que debía hacer. Cuando él dejó de hacer lo que se debió hacer en esos tres años, que, a ver, 2019, 2020, en esos dos años que la administración Trump, que la OEA, que 60 países, entre ellos Colombia, le dieron la oportunidad de desplazar a la tiranía venezolana, desde ese mismo momento el señor Guayó lo único que pinta es proponerle a la ciudadanía que aún está en Venezuela, que se pinten en la cara, en la mascarilla, vacunas para todos. Eso es el rol de un ser tan inútil como un cenicero en una moto, como lo es Juan Guayó. Qué descripción la suya, definitivamente. Esperábamos algo distinto a Juan Guayó, y creo que todos. Sergio, Sergio, disculpe, disculpe. Tal vez mis palabras le parezcan fuertes, pero uno no se pone a evaluar intenciones, ¿ves? ¿Por qué? Porque cuando usted, con su señora, no sé si usted es casado, decide tener un bebé, tiene que hacer algunas cosas. No puede ir, es que vamos a ser padres porque tenemos la intención de serlo. No, no, no. Es que vamos a ser padres porque mi señora está embarazada. Porque las intenciones no preñen. Y el señor Guayó es tan inútil como un... Dígame, ¿para qué sirve un cenicero en una moto? No, absolutamente para nada. Y quería preguntarle, ¿Juan Guayó no hizo la tarea? ¿No cumplió con las expectativas? Vimos como en un momento primigenio el pueblo venezolano se fue a las calles, lo respaldaba, lo acompañaba. Había acuerdo común en América Latina, y digo pues a excepción de dos, tres países, que no estaban plegados a la situación. Pero había acuerdo común para que lograra restablecerse la democracia en Venezuela en cabeza de Juan Guayó y no terminó ocurriendo nada. Entonces, la suma de los factores terminan indicando que Juan Guayó se plegó al régimen y decidió ahora negociar la salida democrática de un gobierno antidemocrático y que no va a garantizar ningunas elecciones. ¿O es que acaso alguien de los que está con Guayó cree que pueden hacerse con el poder teniendo a Nicolás Maduro precisamente de dictador de la nación? Pues mire, lo que pasa es que usted no puede negociar una salida democrática donde no hay democracia. O sea, la expresión completa, un oxímoron, es una frase compuesta por dos palabras donde una contradice a la otra. O sea, usted jamás con un oxímoron es un judío musulmán. Eso no existe. Entonces, negociar una salida democrática, esto ya sería una frase, verdad, completa, en una tiranía, pues es absolutamente imposible. Porque el tirano dirá, bueno, ¿y para qué quiero salir si yo tengo el control de absolutamente todo? Eso es como aquella gente que decía, no, es que Trump va a negociar con Putin para que entonces le deje aquello por allá, por Medio Oriente, y entonces le deje tranquilo a Venezuela. Y dirá Putin, bueno, ¿pero para qué te voy a dejar Venezuela si tengo el control acá en Crimea, y en Georgia, y en Ucrania, y también en Venezuela? ¿Para qué te voy a ceder control de algo? Entonces, en lo mismo, no hay forma, no hay forma de instaurar una democracia, y aquí voy a hacer, le ruego a la audiencia que sea, suma, que trague grueso, porque lo que voy a decir es sumamente duro, pero no hay forma de transitar a una democracia dentro de una tiranía. Hacer, lograr lo que se quiere, no depende de hacer lo que se quiere, depende de hacer lo que se debe hacer. Por eso es que yo, al principio de la entrevista, dije que desgraciadamente no es una dictadura, porque de hecho, una dictadura es una transición para posteriormente, reinstaurada la República, reinstaurada unas condiciones económicas y de seguridad necesarias, que pueda acceder de nuevo a la democracia. O dígame usted, ¿a usted se le ocurre que el señor Konrad Adenauer y el señor Ludwig Ergaard, después de la caída del Tercer Reich, hubiesen podido hacer gobierno con los dignatarios del nazismo que quedaron en Alemania sobre el pretexto de la unidad nacional? No. Entonces, es lo mismo. O sea, el chavismo se va a eternizar en Venezuela porque hemos tenido una clase política que ha vivido de un sistema instaurado ya en el 58, donde todos viven de la renta petrolera. Y Chávez, a partir de 2006, perdón, a partir de 2005, entendió que para perpetuarse en el poder tenía que convivir con la oposición a través de una serie de negocios, a través de personas interpuestas que le permitieron a la oposición seguir viviendo como vivían antes de Chávez, fingiendo oponerse a la tiranía. Eso es lo que está volviendo a hacer en este momento. El señor, no Juan Guaidó, que él no es más que un monigote de sus verdaderos amos, que son Manuel Rosales, Henry Ramos Ayub, Leopoldo López, Julio Borges. Él no. Él es la cara de la perpetuación de ese proyecto político. Lo que está ocurriendo en Venezuela va a ser la instauración de un régimen similar al de partido único en China, con algunas aperturas económicas que le van a hacer creer a la población venezolana que algo ha mejorado, y con un grupete de partidos similares a lo que llamaban los partidos del bloque en la extinta República Democrática Alemana, que no era democrática en lo absoluto, donde había unos partiditos que le daban cierta legitimidad al partido de gobierno, al partido hegemónico, y le daban unas alcaldías, unas gobernaciones, y bromas, para que pudiesen seguir fingiendo que hacían oposición. Ese es el rol de la oposición venezolana, una cuerda de falso de gónada que lleva 23 años engañando a los venezolanos, engañándonos a nosotros, jugando con las esperanzas de los venezolanos, haciéndonos creer que tenían intención de desplazar a la tiranía. Ocho o cuatro minutos de la mañana en Colombia, estamos hablando con Pedro Pedroza, quien nos atiende desde España, en donde son las tres de la tarde, cinco minutos ya, él es consultor y analista político venezolano, y quiero aprovechar su presencia en España para preguntarle rápidamente una última pregunta antes de despedirnos, y es precisamente por el tema de la extradición del pollo Carvajal, capturado en Madrid hace pocos días, requerido por la justicia de los Estados Unidos, pero quien ha dicho que va a cantar toda la tabla hablando de distintas relaciones, del chavismo, del madurismo, de las FARC, de las relaciones con distintos países, obviamente incluida España, pero quizá también Colombia. ¿Qué se puede esperar de lo que diga o deje de decir el pollo Carvajal, buscando evitar su extradición a los Estados Unidos, doctor Pedroza? Bueno, él ha afirmado, o por lo menos ayer yo escuché una declaración de su abogada, donde él dice que él no tiene problema en ir a los Estados Unidos si no va en condición de imputado, o sea, sí, mire, yo voy a los Estados Unidos, pero yo voy para ser juzgado en libertad, eso fue lo que le entendía la abogada. De lo que pueda decir el señor Hugo Carvajal Barrio, no tengo mayor esperanza para efecto de la resolución del problema venezolano, para que se llegue a la libertad de Venezuela. De paso, porque ya vemos que la administración Biden no ha hecho absolutamente nada en torno al viaje de Nicolás Maduro. Por cierto, quiero hacer un insisto, le pueden gritar dictador, tirano, tripas verdes, barriga azul a Nicolás Maduro. Ese tipo de gestos no le interesan. Eso no es lo que va a desplazar a la tiranía venezolana. Dicho esto, lo que diga el señor Pollo Carvajal no va a significar en lo absoluto nada para lograr la libertad de Venezuela. Lo que sí esperemos que signifique, y aquí es donde vamos a empezar a tener problemas, porque ya el juez de la causa que le interrogó ayer por cargos de terrorismo, nada que ver todavía con narcotráfico, colocó las declaraciones en sumario, ¿verdad? Es decir, son secretas, no puede salir nada de acá, salvo alguna filtración. Lo que sí puede resultar es que empecemos a ver cómo esa ramera, me perdona lo fuerte de la expresión, llamada comunidad internacional, ha sido cómplice, y qué gobiernos en particular han sido cómplices de la perpetuación del sabiduría. ¿Por qué? Porque ya se habló del señor, o ya se filtró, que está involucrado el señor Pablo Iglesias, que recordemos hasta hace nada, era vicepresidente de gobierno de España. Se escuchó el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha sido uno de los mejores, después de Juan Guaidó, por supuesto, cancilleres de la tiranía venezolana, ¿verdad? Y que, ante la existencia de un Jair Bolsonaro en Brasil, pues entonces se fueron del foro de Sao Paulo, de ahí de Brasil, se fueron y montaron una cosa que se llama el grupo de Puebla en México, a la sombra del señor Andrés Manuel López Obrador. Como yo lo dije, por cierto, en el programa NTN 24, en una oportunidad que el señor Jefferson me entrevistó en el programa a la tarde, eso fue aproximadamente en el año 2016 que yo fui a presentar mi libro, así se exportó la revolución a Colombia. Entonces, eso es lo que verdaderamente puede empezar a desenmarañar algunas cosas que nos van a hacer entender por qué el chavismo lleva 23 años en Venezuela y esperemos que en los países que aparezcan involucrados, que hasta ahora aparece España, se empiecen a tomar las medidas. ¿Por qué? ¿Por qué digo España? Porque bueno, porque aquí parece que todavía la justicia, al menos la justicia es imparcial, porque el legislativo juega a favor del Ejecutivo. No esperemos que ocurra nada en Bolivia. A ver si el gobierno de Lazo, si aparece alguna vinculación con el señor Rafael Correa, a ver si la justicia ecuatoriana puede hacer algo. Pero, salvo que se haya extraditado a los Estados Unidos, no veremos algunas. Porque de paso, y yo arranqué hablando de la administración Biden, durante la administración Trump, una declaración del pollo Carvajal por narcotráfico, una confesión diciendo, sí, desde el gobierno venezolano colaboramos para invadir las calles de los Estados Unidos con drogas, hubiese significado un casus belli. En la administración Biden, no va a significar lo mismo y será nada más que otro narco como el Chapo. Se esperaban muchas cosas del juicio del Chapo y no pasó nada. Porque de paso, y me disculpa si me he extendido en contestar esta pregunta, la oposición venezolana está íntimamente emparentada con el Partido Demócrata de los Estados Unidos. El Partido Demócrata de los Estados Unidos tiene como aquel como aquel dúo español que cantaba no tocar peligro de muerte, que se llamaba Amistades Peligrosas. Bueno, los demócratas tienen Amistades Peligrosas con la FARC, con Cuba, con Irán. Recordemos que la administración Obama le dio su santa bendición a ese pacto de legitimación de capitales, tal vez el más grande de la historia de la humanidad que ustedes en Colombia se empeñan en llamar acuerdo de paz. Recordemos que fue la administración Obama la democracia más importante y más prolongada del planeta a la que se revolcó en un pantanal con la tiranía más adyepta y longeva de toda Hispanoamérica. Entonces, esperemos que en estos países lo que pueda decir ese señor, si es que no le pasa lo mismo que a Jeffrey Epstein allá en Nueva York, esperemos, Dios quiera que no, larga vida al señor Carvajal, pero esperemos que en estos países se logre algún tipo de esclarecimiento de situaciones y que verdaderamente salga lo que aquí en España llaman las cloacas a flote para que puedan ser drenadas.